Entre este 11 y 15 de mayo se realizará en Valladupar una encuesta telefónica que definirá el candidato a la alcaldía por el partido Alianza Verde. Rodolfo Quintero Romero y Evelio Daza Daza son los precandidatos por esta colectividad que postularon sus nombres. Estamos abriendo camino, estamos construyendo confianza con las vallenatas y los vallenatos y me siento muy tranquilo. Rodolfo Quintero de 59 años considera entre sus propuestas convertir a Valladupar en una ciudad moderna, incluyente y ambiental, beneficiando principalmente al pueblo vallenato. Lo más importante es la gente, la ciudad debe estar al servicio de la gente. ¿Y qué es lo que quiere la gente en Valladupar? Empleo, seguridad, quiere vivir en una ciudad incluyente. El precandidato trabaja con un grupo de profesionales liderado por Wilber Navarro, es candidato al Senado, a la hispana concejal Iyarime Lobo Bautes, secretaria de Obras Públicas de Valladupar, con el fin de conquistar a la ciudadanía.